En los últimos días, la Policía Nacional ha realizado diversos controles en el área urbana y rural de la localidad, con el fin de garantizar la seguridad y el orden público. Veamos el siguiente informe. Les hablo desde la estación de policía del municipio de Santa Rosa de Osos. Me encuentro en compañía de la teniente Leidy Niño, quien nos entregará toda la información relacionada con la operatividad de esta institución en la localidad. Cordial saludo, teniente, y háblenos de esas novedades en materia de seguridad. Bueno, buenos días. Para este fin de semana, dar un parte de tranquilidad a todos los habitantes del municipio de Santa Rosa, ya que con las medidas del control toque de queda y ley seca, estuvieron cumpliendo cabalmente. Llamamos también a que todos esos ciudadanos que están saliendo con el pico y cédula no reglamentario que hubo que aplicar allí la ley 1801, alrededor de unos 10 comparendos se realizaron por incumplimiento a este decreto. Le recordamos a todos los ciudadanos que si no tienen ningún permiso para circular por las calles, es decir, de trabajo, o también poder circular con su pico y cédula para salir a comprar bienes de primera necesidad, pues no salgan de sus viviendas este fin de semana, ya que el decreto fue nuevamente extendido por parte de la Gobernación de Antioquia y a partir del día jueves iniciamos nuevamente alistamiento continuo en todo el departamento. Entonces, le recordamos todo esto a los ciudadanos. De igual manera, para decirles de la parte de operatividad, se realizaron varias incautaciones de celulares que figuraban como hurtados, de igual manera unas incautaciones de armas blancas de unos ciudadanos que portaban este elemento y no tienen ningún permiso para realizarlo. Recordemos que esto también es un arma que puede causar daño a la vida de las personas y que no está permitido que los ciudadanos cuando transitan por la calle la lleven, a no ser de que tengan algún permiso que sea de su trabajo o de más. Teniente, también estuvieron realizando controles en zona rural de Santa Rosa de Osos. Cuéntenos en dónde estuvieron y cuáles fueron esos hallazgos que realizaron en este lugar. Bueno, estuvimos en compañía de la Administración Municipal, Secretaría de Gobierno, Tránsito Municipal, Secretaría de Salud, la Inspección de Policía, realizando un control en la vereda del Caney del municipio el día sábado. Allí llegamos todas las autoridades político-administrativas y de policía realizando todos los controles necesarios, verificando los establecimientos de comercio que cumplieran con todos los requisitos establecidos en la Ley 1801 para poder funcionar. Encontramos un establecimiento de comercio que no estaba cumpliendo con estos requisitos. Hubo que realizar la suspensión temporal de la actividad por cinco días, desde el día sábado, con el fin de que el señor se pusiera en regla con todos los documentos, como lo son cámara de comercio, uso de suelos, que tenga toda la especificación de la Alcaldía Municipal. Y pues se le aplicó la Ley 1801 a este establecimiento de comercio. Recordarles también que todo este tipo de actividades que ellos realizan en los establecimientos, que son las galleras, digamos que así, clandestinas. Esto no está permitido porque esto es un delito, esto es maltrato animal, esto no está permitido. Entonces, para recordarles a todos estos propietarios de los establecimientos, que se abstengan de realizarlo porque pueden ser judicializados por la Policía Nacional. También estuvimos en el corregimiento de Ollorrico, realizando controles permanentes a la movilidad, donde allí Tránsito Municipal también realizó varios comparendos y varias inmovilizaciones de motocicletas. Bueno, Teniente, de pronto también hacer énfasis, porque como usted lo mencionaba, a partir de este jueves también tenemos toque de queda en el territorio departamental. Y de pronto también hacerle un llamado a esos ciudadanos que de manera irresponsable pueden estar haciendo las denominadas rumbas en sus hogares. Sí, señor. Recordarles que este es un toque por la vida. Debemos que cuidarnos. Ustedes ya saben cómo está esta situación hospitalaria. Entonces, recordarles que la Policía Nacional está para ejercer el control. Nosotros somos garantes del control del decreto departamental y pues estaremos en todas las calles, como lo hemos venido haciendo con el Ejército Nacional, recordándole a la ciudadanía y a todas esas personas que no lo quieren cumplir cabalmente, pues serán, digamos que con una orden de comparenda, pues con la medida correctiva de la Ley 1801. Bueno, Teniente, muchísimas gracias. Esta es toda la actualidad que se origina desde la estación de policía del municipio de Santa Rosa de Oso. Nosotros seguiremos pendientes de todas las novedades que tengan lugar en nuestra localidad. Para el informativo de Capsos TV y con la cámara de Cristian Pérez, Adolfo Vergara Tobón.